Amigos de Diario Deportivo, nos encontramos con el héroe del partido del día de hoy, Bernardo Polanco, el mellito. Bernardo, 26 puntos en el día de hoy, sobre todo un tiro que definió el partido, ese tiro de 3. Lo pone a ustedes en una posición ahora con 2 y 0. Nada, dándole la gracia a Dios y a ti, Lutomar Rae, por darnos este pequeño pasionante entrevista. De verdad que me siento muy feliz y muy orgulloso y satisfecho y contento. Y con mi compañero y el equipo que hemos venido haciendo un buen trabajo en los dos partidos que hemos jugado. Siempre se ha esperado más de ustedes. ¿Tú crees que este sea el año donde la fanaticada de la parte baja espera de ustedes? Vean los resultados. Fíjate, creo que sí, que nos preparamos para eso, para buscar esa copa este año. De verdad que se la debemos a varias personas que ya no la tenemos al lado. Partieron por un motivo de Dios y de verdad que estamos enfocados para eso, Lutomar. ¿Cuál ha sido la clave del equipo en estos primeros dos partidos que se ha visto jugando un equipo de los correcaminos con más química que en los años anteriores? La defensa. Fíjate que no me he enfocado más en la defensa. Hace el sistema. Como tú puedes ver, años atrás no jugábamos así el sistema como lo estamos jugando ahora. En este año 2017. Y de verdad que la defensa no ha ayudado mucho. Por eso la ofensiva está saliendo sola. ¿Cómo ves el torneo hasta ahora? No, el torneo está muy bonito. De verdad que me siento muy feliz estar jugando en mi provincia y el torneo subió un nivel muy alto. De verdad que me siento bien. Y a los fanáticos que son de cada equipo que vengan a apoyar este torneo. Y especialmente a los de la parte baja. Muchas gracias, Mello. No, gracias a ti. Gracias.